Hoy hablamos de los pies y hoy hacemos ocho ejercicios para entrenar los pies. Vamos a empezar, ejercicio número uno, ejercicio número uno es esto, las piernas están rectas, los pies también, y hacemos esto, el uno y dos, el uno y dos, voy a presionar con el pie, después voy a rezar sobre el talón, ya, y uno y dos, ya, las piernas están muy rectas como todo el cuerpo, y voy a trabajar solamente con el pie, uno y dos, voy a presionar, talón, presionar, talón, ok, esto es perfecto, es un ejercicio muy muy importante para entrenar lo que son los músculos del pie, ejercicio número dos, ejercicio número dos es esto, ya, empezamos que las piernas van a estar casi rectas, vamos a trabajar muy 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 bien con el pie, y hacemos esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, Lo que es importante es el ejercicio es que las piernas tienen que estar muy rectas, trabajamos solamente con el pie, haciendo esto, mira, uno y dos, ya, talón y presionar, talón y presionar, talón y presionar, talón y presionar, talón y presionar. Lo que es importante aquí, cuando voy adelante, talón y presionar con el pie, talón y cuando estoy aquí, la pierna está recta y está así, mira, recta está así, recta está así, tal, 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 ya, esto es muy importante, ejercicio número cuatro, ejercicio número cuatro es muy 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 divertente, es esto, y pum, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, vamos a trabajar solamente con el pie, lo que es importante es el ejercicio es que las piernas tienen que estar muy rectas, trabajamos solamente con el pie, haciendo esto, mira, uno y dos, ya, talón y presionar, 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 talón y presionar. esta recta y tenemos que presionar, siempre, siempre, siempre esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, mira, las piernas están rectas, ya, esto es muy 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 importante, ejercicio número cinco, ejercicio número cinco es esto, ya, hacemos, las piernas están muy muy rectas y vamos a hacer esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que es importante aquí es trabajar muy bien también con los brazos, y porque para presionar bien, cuando tú vas a correr veloz, tienes que presionar también con los brazos, y por ese ejercicio tú vas a aprender cómo presionar con los brazos. ejercicio número seis, ejercicio número seis es esto, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya, lo que es importante con las piernas que están arriba, vamos a presionar, ya, y con la pierna que está adelante, vamos a tomar con el talón, las piernas tienen que estar rectas, al empezar, ya, cuando tú vas a parar, este ejercicio tiene que hacerlo un poquito lentamente, así, ya, ejercicio número siete, ejercicio número siete, ejercicio número siete es eso, vamos a hacer así, y presionar, 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 ya, lo que es importante es que la pierna, la pierna que está, que está arriba, tiene que estar recta, y vamos a presionar, muy bien, muy bien, muy bien con el pie, ya, tengo que presionar, 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 y presionar, ok, perfecto, ejercicio número ocho, el ejercicio número ocho, es esto, ya, vamos a hacer así, y después con un pie, vamos a presionar, 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 muy bien, ya, hacemos las a la derecha, y después, a la izquierda, es un ejercicio muy, muy importante, tú puedes hacerlo todos los días, perfecto, ahora es finito, hasta luego, nos vemos, chao. ¡Gracias!